Hola gente de FILEHERRERA, ¿Cómo andan? Mi nombre es LUIS VICENTE y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy es sábado de picante, señoras y señores Sí señores, nos lo vamos a llevar a piques nuevamente, pero el día de hoy tenemos tres novedades ¿Cuáles son? La primera, las llantas, recuerden que le cambiamos las llantas delanteras Y ya no tenemos problemas con el ABS ni con el control de estabilidad Porque le pusimos las llantas de adelante más pequeñas y más delgadas que las de adelante Por un lado, por el otro lado, por el otro lado tenemos que le echamos, le vamos a echar aditivo de Liqui Moly De combustible, aditivo de combustible Liqui Moly con elevador de octanaje Más obviamente gasolina extra de 98 octanos de Terpel, señoras y señores Le echamos más o menos unos 100 mil pesos, que son más o menos unos 5 galones larguitos Cada 6 galones de gasolina extra de 98 octanos más aditivo de gasolina Liqui Moly Obvio a este carro siempre se le echa gasolina extra, pero es que la vez pasada que fuimos la gasolina extra Lleva en el tanque 3 o 4 días, esta vez ya se le acaba de echar nueva la gasolina Con el aditivo y todo, ¿listo? Además de eso, tras del hecho tenemos otra ayuda y es que ya aprendimos a usar el launch control del carro La vez pasada lo pasamos sin launch control Entonces, vamos a ver si eso también ayuda a la arrancada El objetivo del día de hoy, la vez pasada le sacamos 16.9 segundos a la altura de 2.600 metros sobre el nivel del bar En el autódromo de Tocan Sipa, los piques que son con la distancia profesional de un pique de cuarto de milla Y el cronómetro profesional que solamente los tienen los muchachos del Club G3 Bueno señores y señores, nos acabamos de hacer el retiempo La meta en estos piques del día de hoy va a ser llegar a 16.7 segundos O sea, bajar dos décimas, lo cual no es tan fácil en el cuarto de milla Pero bueno, vamos a ver si lo logramos con esas tres ayudas del día de hoy El primer pique nos tocó contra un Golf GTI La cosa era que nuevamente era un Golf GTI Stage 2 La verdad no hemos visto el primer, ya he ido dos veces aquí en la categoría turbos Y no he visto el primer Golf GTI que lleve en stock Ni siquiera en Stage 1 Los he visto, contra los que he competido, ya han competido dos de estos con Stage 2 Y el mío original, o sea que obviamente él tenía que ganar La cosa aquí fue que el hombre arrancó antes de tiempo Como se pueden dar cuenta se activó el semáforo en rojo para él Quiere decir que arrancó antes de tiempo Y pues automáticamente no le marca tiempo Y si estuviéramos en una eliminatoria, él habría quedado por fuera Marcamos nuestro peor tiempo de esa noche 16.9 segundos Igualando el mejor registro de la noche anterior De la vez de los piques anteriores Pero esta vez, ¿dónde estuvo el error? Bueno, no metimos tan bien los cambios Porque también fue que el otro carro arrancó mal Y además de eso, nos quedamos contemplando O sea, cuando arranqué Me quedé contemplando el semáforo en rojo de mi oponente Y como que eso me quitó tiempo de reacción Hice un tiempo de reacción muy malo Y los cambios no los hice con la máxima eficiencia Bueno, aquí vamos a ir contra una camioneta Contra una... Ah, no No, 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 el mal no quiso correr contra la otra Una CX-30 pero no quiso En este pique hicimos nuestro mejor tiempo hasta el momento 16.8 segundos Hasta ese momento, en esa noche, era el mejor tiempo Y bueno, ya que corrimos solitos Ya que el man de la CX-30 no quiso correr con nosotros Y bueno, ¿por qué mejoramos nuestro tiempo? El tiempo de reacción estuvo más decente un poco Sin embargo, yo sabía que aún se podía mejorar Un poquito más ese tiempo de reacción Lo que pasa es que yo también nunca había arrancado con Launch Entonces, como yo nunca había tenido Launch Control en mi otro carro Y esta vez estaba aprendiendo a arrancar con el Launch Lo cual es más fácil de hacer Sin embargo, pues bueno, hasta ahora le está ganando la práctica Y aún se podía mejorar un poquito más el tiempo de reacción Bueno, aquí vamos contra un BMW 328i Nada, pues ya saben ustedes Ya saben el resultado La verdad no cuare el pique con él ni nada Pues él simplemente quedó al lado mío Pero pues esos carros son los terror de los Golf GTI Así que nada Nada, ese carro es de 15 De 15 segundos No sé, de 15 saltos O 15 medios Stock Si ese carro ya tiene programación o algo No, ni lo veo Mientras tanto, bueno Ya esperamos el abarrer los 16.9 Ya nos bajamos a 16.8 Vamos a ver si logramos llegar a 16.7 Y creo que con eso quedaría feliz Después de los trabajitos que le hicimos al carro Oigan, y no nos le quedamos tanto a ese carro Si les digo, no nos quedamos tanto para hacer stock Y usted ma, ¿por qué frenó tan feo? 16.9 segundos para nuestro Hyundai Genesis Y 15.7 segundos para el BMW 328i La verdad, me atrevería yo a decir Que a juzgar por el tiempo que hizo ese 328 Y que no sonaba, no explotaba al hacer los cambios ni nada Era stock ese carro Es el tiempo correcto para ese carro stock Ya que es uno de los mejores 2 litros Twin Scroll Que hay en el mercado Bueno, nos devolvimos un poco en el tiempo Pasamos de 16.8 a 16.9 nuevamente Pero, ¿qué sucedió? Me hice uno de los mejores tiempos de reacción de la historia El mejor tiempo de reacción que le he hecho al Hyundai Genesis Desde las veces que he ido al autónomo Que esta sería la segunda Y uno de los mejores tiempos de la historia También contando los tiempos que hice con el tigre de reacción Muy buena esa reacción Una reacción excelente Pero, ¿qué pasó? Bueno, como yo le gané la salida al 328 Me asusté Porque dije No jodas que le vamos a ganar ese 328 Y me asusté Porque pues dije Uy, le vamos a ganar No lo puedo creer Me asusté un poco Le gané la primera Ya después Pues ese carro hizo lo que él tenía que hacer Ganarme Entonces, nada Pues me asusté un poco Y me demoré un poco Metiendo la segunda Me lagué un poco Metiendo la segunda Y la verdad Fue que perdí un poco de tiempo Mientras hacía clutch Y segunda No lo hice A la velocidad Que ameritaba el pique Por eso Me quedé esa décima E inclusive Si hubiera hecho bien los cambios Hubiéramos hecho un tiempazo Un récord de tiempo Con este carro Luego de eso Estaba haciendo la fila Y me encontré un parcero De un Hyundai Genesis Que me saludó La verdad Muy buena gente el parcero Severo carro Un Hyundai Genesis Stage 1 BK1 Stage 1 más Tenía pues reprogramación Escape Con downpipe Tubería a 3 pulgadas Y además de eso Filtro de alto flujo Con intake Entonces pues realmente Era un carro En Stage 1 más Con 70 caballos de potencia Más que mi carro A la rueda Pero nada Muy buena gente el parcero Y todo bien Me le enfrenté A si él tuviera más potencia Que yo Lo importante era divertirnos Y paso esto Por la arrancada señores Le ganamos por la arrancada Con todo papi Eso limitado papi No importa El tercero limitado Pero ganamos Hijo de madre Madre vida No lo jodimos 16.8 segundos Para nuestro Hyundai Genesis Stock Y 17.4 segundos Para el Hyundai Genesis BK1 Stage 1 más Bueno Que sucedió acá Bueno El tiempo de reacción Estuvo muy 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 excelente Nuevamente Al igual que el anterior pique Pero en los 60 pies Si fallamos un poco Lo dejé patinar Un poco el carro Y pues Eso me marcó al final Un poco Sin embargo Volvimos a hacer récord 16.8 segundos Pero aún faltaba mejorar O sea Podíamos mejorar un poco más Ya que en los 60 pies Arrancábamos bien Además de tener Un buen tiempo de reacción Podríamos bajar A nuestra meta Que era 16.7 segundos Bueno El man me pidió revancha Obviamente El man me pidió revancha Es lógico Porque pues Él tiene más carro que yo Y perdió Obviamente Me dijo que De aquí Creo que es la arrancada Entonces Pues bueno Vamos a ver la revancha Si sale No hay problema Obvio me va a ganar Supongo que me va a ganar Bueno Ahí está la repro No La repro Me va a pasar la repro No Limítate Limítate Me ganó por un poquito Y es lo que el carro Tiene retro Casi no puede Líder Contra el Contra el Maquinón Bien Maquinón Te paraste Re duro Ya estás aprendiendo A ser como el tigre También Estás aprendiendo A no dejarte Bien 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 Hijo Hijo Estuvo Tiempo Tiempo de esa noche La potencia que tiene este carro Que recuerden Que son 192 A la rueda No a volante Sino a la rueda Y además de eso El peso del carro Que son 1575 kilogramos Haciendo una división De relación Peso potencia No es No O sea No es una relación Peso potencia La más atractiva Que haya Digamos Un Ford VSTST Yo tengo un parcero Que tiene un Ford VSTST Que el man Maneja muy bien Sabe mucho de carros Y él me ha estado Pues por Whatsapp Y eso hemos estado Y en persona Hemos estado hablando Mucho sobre el proyecto De él Un Ford VSTST Marca 190 caballos A la rueda También O sea Solamente Este marca solamente Dos caballos más Que un Ford VSTST A la rueda Stock Pues Imagínense Que el Ford VST Pesa 300 kilogramos Menos que este carro Y el Ford VSTST Stock Se hace 17.0 Bien pasado Porque ese día En el autódromo Nos hicimos Un Ford VSTST Que pasó Y se hizo 17.7 El stock Pasaba Así suavecito Sin sonar duro Ni nada Sin sonar pues El resonador Ni nada 17.7 segundos Según hablé Con mi parcero Porque él es del club VSTST Y el man VSTST blanco Que fue allá Ese día Según ellos El mejor tiempo Que le sacó Esa noche Fue 17.4 La pasada Que yo hizo 17.7 Este hizo 16.6 Un tiempazo A pesar de que La relación Peso potencia Digamos De un carro Con un VSTST Esa mejor Que esta Haciendo peso Del carro real Y peso Y perdón Y caballos de potencia A la rueda Downpipe O sea El downpipe No tenía catalizador Y tenía la repro Muy bueno Tenía 70 caballos De potencia Que le ganamos Por 6 décimas En la segunda pasada Ahora si Él hizo las cosas Mejor Y Pero me ganó Su frío Me ganó Su frío La verdad Siento que me paré Re duro Con este carro Le sacamos un tiempazo Dada la relación Peso potencia Del carro Y nada Pues Super feliz Ya con el 16.6 Estoy tranquilo Estando stock El carro Solamente Sin Sin catalizador Logré Un tiempo Que me gustaba En el carro Hasta inclusive Hicimos el mismo tiempo Que haría un Mazda 3 Speed La vez pasada Competimos Contra un Mazda 3 Speed Rojo Motor 2300 Turbo Y el ISO 166 Y en este tiro Igualamos Esa marca De ese carro Entonces creo que Nos fue muy bien Ya que tranquilo Con el tiempo Realmente Ya lo que sigue Ya es modificarlo El carro Para que marquemos Lleguemos a los 15 Primero Y a ver si en algún momento Llegamos a 14 Marcar 14 La familia de los 14 Y bueno Nada Se vienen Modificaciones Estéticas Ya que el carro Está perfecto Mecánicamente Lo logramos Dejar perfecto Mecánicamente Después de luchar Dos meses Dos meses y medio Con él Lo logramos También logramos Un tiempazo En el cuarto de millado Que el carro es stock Bueno Ahora que sigue Nada Sigue Modificaciones Estéticas Le voy a estar haciendo Unas modificaciones Estéticas Que ya se irán dando cuenta Nos vemos en un próximo video Chao